En la localidad de Arellano, a escasos kilómetros de Estella, se halla la Villa Romana de las Musas, construida entre los siglos I y V de nuestra era. Fuera del espacio protegido, podemos ver el Taurobolio. Se trata de un recinto rectangular en cuyo centro se encuentran dos aras grabadas con cabezas de toro. Aquí tenía lugar el sacrificio de los animales, cuya sangre era esparcida sobre la cabeza del iniciado. Estamos a principios del siglo IV, en la que se han abandonado las funciones agrícolas de la Villa, por otra de índole religiosa, asociada a los cultos de Atis y Cibeles. Contiguo al Taurobolio, se levantaban los establos. Cuando entramos en el recinto protegido, nos encontramos con la primera fase del desarrollo de la Villa, que corresponde a los siglos I y III de nuestra era, y que está vinculada a la explotación vitivinícola. Las excavaciones realizadas han permitido sacar a la luz distintas dependencias destinadas a la producción del vino, como la ceya binaria o bodega, en la que ahora se exponen 15 llinajas con capacidad para 700 litros cada una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Oecus es el gran salón de recepción. Tiene una superficie de 94 metros cuadrados. Es de planta rectangular con excedra y su pavimento está revestido con un precioso mosaico que representa escenas de la leyenda de Atis y Cibeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cubículum o dormitorio del dueño está decorado con un mosaico parcialmente conservado que hace alusión al nacimiento del dios Atis. El museo o biblioteca es un recinto octogonal cuyo mosaico que representa a las nueve musas da nombre a la villa. El original del mosaico se expone en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El culto a Cibeles y Atis era de origen oriental y había arraigado en Roma a partir del siglo III. Finalmente la villa fue abandonada a comienzos del siglo V.